Continuando con esta recomendación diaria de una película de terror por los 31 días de octubre Que si te las has perdido no olvides que puedes encontrar las que ya salieron en una lista de reproducción ubicada en el canal Y para que no te pierdas el momento de que salga la nueva recomendación Te recomendamos activar la campanita que está justo debajo de este video una vez te suscribes Sí, ya llegó el momento de hablar de esa película De hecho es más una breve mención de esta saga, particularmente de la película original y su remake de 2013 Evil Dead nos narra como un grupo de universitarios se quedan en una cabaña en el bosque Donde accidentalmente liberarían una horda de demonios y espíritus que torturarían a cada uno de ellos Les seré honestos y a mí el original de Evil Dead se me hace muy cagada Tiene una mezcla de gore y humor negro pero justo como fue hecha, con muy bajo presupuesto Creo que fue justo eso lo que la hizo elevarse en los aires como un clásico instantáneo No es la mejor película de terror a mi parecer Ni siquiera me gustó del todo aunque me linchen Pero reconozco el enorme impacto que tuvo y en cómo en cuestiones de semanas Se convirtió en una película clásica de terror Y que sentaría las bases de un estereotipo que las películas gringas usarían una y otra vez en los años venideros Y es que Evil Dead tiene algo que no sé qué que la hace funcionar Te hará reír, verás momentos sosos, verás escenas que no entenderás cómo rayos sucedió eso Y justo creo que es una película justa y necesaria para verla con amigos Una película disfrutable y que, cagadamente, igual es un referente del terror Tan impactante fue en su estrena por el efecto boca en boca que no tardó en convertirse en una trilogía Una de las primeras trilogías de culto Conformada por Evil Dead 2 y Army of Darkness Misma que elevaría la reputación de Raimi como director y que le atrevería la confianza de encargársele la trilogía de Spider-Man Hace unos años tuvo un Remix Secular Reboot en 2013 Se le criticaba que era muy poco original al imitar demasiado la narrativa de la primer película Pero creo que justo esa era la intención Y con el presupuesto y efectos de esta década Es una de las películas más, más, cabronamente más sangrientas que verán Literalmente hasta en una escena llueve sangre Quizás te dé miedo, quizás no Pero sin duda Evil Dead es un antes y un después en el cine de terror americano Y siendo una de las películas del mismo género más disfrutables que ha habido Atributo que pocas veces una película de terror se ha hecho Por lo que no podía ser el mes de terror ni atreverme a llamarlo así Si una película como Evil Dead no estaba en las recomendaciones Y tú, si ya la viste, ¿qué te pareció? Te leemos en los comentarios Y si tienes una gran recomendación de terror, no dudes en dejarla aquí abajo Esperamos te haya agradado este bebé video No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte Esto nos ayuda a seguir sacando videos Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower Hola seguidores de Watchtower, muchas gracias por ver este video Y esperamos les haya gustado Y si a ti, como a nosotros, te encanta el universo geek No olvides que más que ser un canal, somos una comunidad Y puedes comunicarte con nosotros para colaborar juntos y crear grandes ideas Todos los interesados son bienvenidos Y puedes encontrar nuestro correo aquí en la descripción del video Nos vemos a la siguiente en The Watchtower